El trabajo práctico que van a realizar es una aplicación de lo que significan las moléculas y los guiones en solución absorbiendo energía de determinada longitud de onda. Esto lo llamamos espectrometría de absorción molecular. Y lo que vamos a hacer es una aplicación de la espectrometría de absorción molecular en la cual la absorbancia de una determinada solución por alguna de las especies que están presentes absorbe luz de una determinada longitud de onda. La absorbancia es función de la concentración de la especie que nos interesa cuantificar. Y a esto se lo conoce como ley de Lambert y Bia. ¿Qué es la aplicación práctica de nuestro trabajo práctico? El trabajo práctico consiste en la determinación del contenido de etanol en sangre. Ya hace muchos años atrás, en la década del 60, se definió un modelo según el cual esta determinación se podía hacer a partir de un supuesto. Ese supuesto es que el alcohol que cualquier ser humano tiene en sangre está en equilibrio con el alcohol del aire que tenemos en nuestros pulmones. En definitiva, es una aplicación de la ley de Henry. Esa constante de equilibrio de contenido de alcohol en sangre con respecto al contenido de alcohol, etanol en el aire en los pulmones, se estableció en 2100. Este modelo obviamente tiene muchas limitaciones. La primera, y que seguramente resulta obvia, es que existe variabilidad entre los distintos seres humanos, con lo cual la constante no vale lo mismo para todas las personas. La segunda limitación es que, como toda constante de equilibrio, es función de la temperatura. Y el valor de 2100 es un valor empírico determinado a 34 grados centígrados. Si la temperatura del aire en nuestros pulmones no fuera esa, este valor cambia. Y hay un tercer factor a tener en cuenta, que es lo que se conoce como factor hematocrito. El factor hematocrito es que, según cual sea precisamente el valor de hematocrito en sangre, la cantidad de agua en la sangre se modifique y, por lo tanto, la cantidad de alcohol en sangre va a estar más o menos concentrada según cual sea esa cantidad de agua en proporción al volumen total de la sangre. Todos estos factores hacen que la limitación de la teoría sea importante y no necesariamente una misma determinación, la que vamos a hacer nosotros, de contenido de alcohol en sangre, esté diciendo, a partir del valor que se obtiene en la determinación, esté diciendo exactamente cuál es el contenido de alcohol en sangre que tiene esa persona. Si esto se quisiera hacer bien, obviamente habría que aplicar otras técnicas y una determinación directa en la propia sangre del individuo. El trabajo práctico va a ser una aplicación de lo que se conoce como aprendizaje basado en la resolución de problemas y que en realidad es lo que nos suele suceder en la vida real. En general, los trabajos prácticos que ustedes realizan en la facultad son trabajos prácticos preparados, con equipamiento que funciona, procedimientos que están bien definidos para obtener los resultados correctos en la menor cantidad de tiempo posible. La realidad no suele ser así. Uno a veces intenta aplicar metodologías de análisis que cuando las intenta usar se da cuenta que no fueron diseñadas exactamente por el tipo de muestras que tenemos o a veces sucede otro tipo de problemas y que uno debe intentar resolver sobre la marcha. Eso es lo que va a pasar en el trabajo práctico. Ustedes van a aplicar una metodología que está descrita en un paper publicado en una revista internacional de prestigio y en realidad se van a encontrar con que así como está planteado el procedimiento, el procedimiento no permite obtener resultados. La segunda parte del trabajo práctico va a consistir precisamente en eso, en que discutan con sus docentes cómo poder mejorar el procedimiento para obtener los resultados adecuados. Esto es, en realidad, lo que nos sucede a todos aquellos que trabajamos en la industria, en el día a día y en muchas ocasiones. ¡Suscríbete al canal!